Amén, amén. Gloria a Dios. Ese es el corito privilegio de ahora. Amén, amén. Gloria a Dios. Algunos hermanos han pedido gaviota. Y han pedido otras cosas. Pero la canta gaviota esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gaviota. Gaviota, tú que vuela sobre las aguas del mar. Gaviota, tú que ves los barcos pasar. Te remonta hacia el infinito. Gaviota, en tu helo, alaba a Cristo. Gaviota, cuando estás lejos, desea volver al mar. Así, mi alma, a mi patria celestial. Y cruzar el firmamento. Dejar de pena y sufrimiento. Y con mi Cristo, poder me abrazar. Gloria a Dios. Cristianos, que tú luchas, a veces tienes que llorar. Pero no te desanemes. Hay promesa para la edad. Tu cicatrice de batallas, algún día tendrás que mostrar. Cuando estemos en la gran mesa, saldrá el rey en su belleza. Y vuestras lágrimas, vuestras lágrimas, secará. Gaviota, cuando estás lejos, desea volver al mar. Así, mi alma, a mi patria celestial. Y cruzar el firmamento. Dejar pena y sufrimiento. Y con mi Cristo, poder me abrazar. Y con mi Cristo, poder me abrazar. ¡Aplausos!